Es un proyecto muy bueno porque nos viene a dar por igual la misma presión y la misma calidad. Antiguamente regábamos por gravedad y algunos por otros sistemas, la cual el agua no los era favorable para todos, porque como comprenderán el área del terreno donde están todas las parcelas en su totalidad no es plano, hay partes más bajas, partes más altas. Ahora en la forma que lo regularon va a haber por igual para todos, entonces consideramos que es una medida muy buena en la cual todos vamos a tener el mismo beneficio. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Aquí es una zona realmente seca? Totalmente sí, es una zona muy seca. Este año que pasó, el 2021, incluso como a mediados de septiembre, cosa que desde pequeño que llegué a esta zona no había visto, hice un invierno en septiembre, a mediados de septiembre. Incluso el año pasado, 2020, entrando 2021, llovió hasta el 31 de diciembre. Y este año, como les repito, se fue en septiembre. Ok, muy bien. ¿El apoyo de las instituciones de gobierno y al sector agro para ustedes es importante? Sí, hemos tenido un gran apoyo de parte, como les repito, INDER, CENARA y MAC, que los tres han estado de la mano con nosotros. En los últimos 30 años, bueno, casi desde que se inició este proyecto, desde que se repartió esta comunidad en parcelas, el INDER ha estado de la mano con nosotros los parceleros. Ok, muy bien, excelente.